Bueno, en nombre de la Fundación Bronislada Kruchowski de Sichoski, a quien represento como presidente, quiero manifestar que es un honor para nosotros poder colaborar con el área de investigación de UCAMI en el proyecto de toxoplasmosis. Realmente confiamos y tenemos la certeza de que los fondos serán destinados de la mejor manera posible. Sabemos la trayectoria que tiene no solo UCAMI, sino los profesionales que se desempeñan aquí, en esta institución tan seria y tan querida por nuestra población misionera. La verdad que nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar con UCAMI y estar presentes y queremos agradecer de esta manera a todo el Consejo Directivo. Muchas gracias.